hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos bueno estoy con cámara porque vamos a hacer una reacción una reacción a la serie de tanuki state night que son unos cuantos capítulos que vamos a ver todos pero no estoy solo para esta reacción está el coproductor camarógrafo actor al licenciado vespertino joaquín que está aquí en cámara hola a todos hola a todos aunque vamos vamos a empezar el primer capítulo empezamos el primer capítulo no la noche del fate sabes que fate es destino como fate de la franquicia el humo del inicio en este mundo tiene un pasado un pasado el cual quiere cambiar nadie es perfecto a lo largo de nuestra vida cometemos errores errores que por elección propia hubieran sido posibles evitar errores que hacen que cada día sea peor que el anterior errores que nos generan un odio un arrepentimiento tan grande que daríamos lo que fuera para cambiar la tragedia ocurrida pero eso es imposible regresar en el tiempo el pasado son cosas que no se pueden no importa que tanto lo hay no sea uno tiene que seguir por eso lo estás pensando siempre y si yo también tengo algo que quiero que para que estoy drogando entonces yo buscaré un modo ese es mi sueño mi deseo viajar al pasado para cambiar que es terrible y desgastador momento el cual fue oye tanuki terminó la clase tenemos que irnos que el profesor algo sobre el chupacabra le gusta el queso que la suerte ya que siempre lleva ese amuleto raro según lo recibió de su abuelo y ha estado en su familia por generaciones su acento es algo raro pero entiende bien el español yo soy tanuki se podría decir que soy una persona normal sin realmente algo a destacar normal que es el cual quiero hacer realidad tengo que viajar el pasado para hoy es la prueba vas a ir pues tenemos que no que tiene que ver vas a ir o no vas a ir te acuerdas que yo estábamos sin grado quiere que veamos así aunque la cámara por las antigüedades no creo que el lío pues en tacos en patrimonios culturales y las autoridades no dicen nada no negar eso pero no importa mientras vayamos con 15 minutos y ahí estemos con eso debería ser suficiente bueno pues nos vemos más tarde en el lugar claro ahí nos vemos en la audiencia y todavía hacías conversaciones normales solo raro ya es hora tengo que ir más que guarda tan raro mira el amuleto de nuevo con tus ritos raros esta vez es diferente esta noche no será como las demás esta es la noche del destino si la noche del destino después de esto que tenías diálogos bien espirituales no que después ya se quedaron ya me empiezo a poner más parte cómica pero se volvió la parte normal se perdió estábamos en un parque donde se ha prohibido pasar se ve la cinta allá atrás mira ahí está la cinta ha prohibido pasar no tú te puse el desnido del perro ladrón si lo puse así para acabar a ser una la marca la cambiamos por charpes primero la pintura la pintura pintura de la mejor parte ¿dónde vi eso? ¿a qué hubo el sonido? ¿eres tú mi master? la frase de nuestro fanart cuando nos encontramos que es una referencia a la referencia de fake aunque eso es viento y nuestras voces nos escuchaban entonces cada quien tuvimos que grabar nuestros diálogos aparte cuando estás en el bosque y quizás de ripura y si es el audio que era el directo así tuvimos que hacer playback y doblar es cierto me acuerdo y como yo que poco tiempo antes de grabar yo le perdí mi tripié mi tripié que tenía una altura de persona normal entonces lo perdí entonces tuve que agarrar otro pero ese es estar en chaparro entonces en las tomadas realmente estamos de rodillas porque no se alcanzaba a grabar este día y tuve que es un chorro de tiempo la guerra mundial de santo grial había olvidado que metí el plot de que quería que fuera una guerra mundial por países y así pero vamos a verlo primero ¿qué? se reservan de clase saber listo para participar en la guerra del santo grial en México ¿qué? 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 ¿qué pasó anoche? todo fue un sueño ya es muy tarde buenos días master estábamos grabando con el celular como no sé dónde vive tuve que cuidarlo toda la noche un perro y un hombre raro trataron de atacarlo mientras dormía ¿qué? 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 ¿quién eres tú? ¿qué me estás diciendo? mister ¿qué? 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 ¿anoche? ¿anoche? me quedé dormido aquí recuerdo que un perro raro intentó atacarme ¿qué pasó? déjale explico claramente todo primero que nada soy un cervant de la clase de saber usted es mi master porque me llamó mediante mi vocación y llegué justo a tiempo antes para defenderlo del chupacabras sí te creo usted es mi master los hechizos de comando en su mano lo demuestran ok entiendo entonces ya otro día yo soy tu master y tú eres la servilleta sí eso sí fue el otro día ¿peleamos para qué? peleamos en la guerra del santo grial para obtener un deseo un deseo ojalá eso fuera posible siempre he querido cambiar mi pasado que es yo también quiero el santo grial para cambiar mi pasado sí ¿cómo obtenemos esta cosa del grial? el santo grial es el premio obtenido para la pareja master servant ganadora ganadora entonces hay más participantes así es un duelo o muerte donde necesitamos ir a la santa iglesia para obtener más información por el momento detecto que alguien se acerca no puedo ser visto no hey espera y la gente se confundió y pensó que era el mismo ah sí como es que iba a ver otro actor solo que es forma espiritual solo me puedo comunicar con usted es para no ser visto por enemigos o gente ajena a la guerra ya hablaremos después ok hey tanuki te estuve buscando ya es muy tarde ya acabaron las clases ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué hora es? las 4 de la tarde ¿qué pasó? son personajes diferentes nada realmente anoche me quedé buscando algo y perdí la noción del tiempo ¿encontraste lo que buscabas? ¿encontraste tu destino? ha sido blanco sí vamos a comer algo antes de que no haya más hambre llevo aquí todo el día comimos churros ¿no? sí ahí están solo en desquilación altera a la 1 altera no no es atila yo que sé no estuve vivo en ese tiempo altera bueno entonces pudo copiar y pegar de wikipedia oye ¿qué tienes ahí? nada una herida que no me impide seguir con mis actividades la marca ya la cambiamos por plumón en la pintura me los hice para para hacer una imagen promocional para la serie ahorita vamos a demostrarlo me dijiste que vienes de irlanda ¿no? así es soy proveniente de irlanda mi familia me mandó aquí para estudiar por razones y rompiste la cuarta pared no hablando de la serie en la serie en irlanda como saben de cosas mágicas es bueno como el santo grial santo grial sabes que no no olvídalo puras cosas tontas mejor hay que irnos porque ya se está haciendo tarde hay chico mágico muy heterosexuales comiendo churros ¿dónde está esa iglesia que decía? hay chico mágico para sacar más información la iglesia sí la cruz toda para el lado esas son las cosas buenas noches se lo cubre el shonen ¿qué? se me salió no, perdón se me salió ¿para qué viene tan tarde? por la casa del señor soy un mister de la guerra del santo grial y aquí está mi servilleta oh un joven máster eso cambia por completo la situación la santa iglesia se encarga de ser un jueces en estas guerras ¿qué puedo hacer por usted? simplemente vengo por información ¿qué es todo esto de la guerra del santo grial? de acuerdo para eso es que estamos déjeme empezar las guerras del santo grial son duelos a muerte donde como usted puede ver se seleccionan personas que sus sellos de comando utilizan y son llamados masters estos masters invocan servants que son héroes de la historia leyendas o mitos que logran grandes hazañas en vida y al morir se convierten en espíritus heroicos ¿qué es eso cierto? que eres un héroe famoso de la historia ¿no te llamabas saber servilleta? no master por el momento no puedo revelar mi nombre hasta que sea seguro su servan tiene razón revelar sus debilidades hay que tener cuidado con esa información que no llegue a sus enemigos entiendo bueno volviendo a la guerra dice que hay que matar a otras personas para poder ganar así es normalmente son siete masters con siete servants pero esta guerra es particular por lo que son menos pero no es malo nos tenemos que matar por algo mágico las muertes ya empezaron usted es el último master en unirse y supongo que también tiene un deseo que cumplir sí pero esto es demasiado dijo que había otras guerras hubo ¿qué pasó con esas guerras? así es en cierta ciudad del país del sol naciente hubo un total de cinco guerras a lo largo de los años después de un tiempo se realizó en Snowfield aquí en los Estados Unidos pero tampoco salió bien y la más reciente se intentó de nuevo hacer en Japón pero fue detenida por dos magos de la asociación de magos de la torre del reloj que habían participado en estas guerras pasadas ¿tantas guerras entonces si hay un santo grial si puede conceder deseos? en ninguna de las guerras pasadas se pudo realmente conseguir un deseo pero esta vez se logrará ¿cómo sabe eso? dijo que esta guerra era particular entonces no estaría incompleta muy perspicaz joven master sí así es esta guerra está incompleta pero el deseo sí será realidad aunque en una guerra posterior ¿guerra posterior? su serben lo debió mencionar esta es la guerra del santo grial de México México es uno de los siete países donde se llevan a ver ser en México estas guerras incompletas los ganadores de cada país podrán participar en la verdadera guerra por el verdadero deseo la primera guerra mundial del santo grial ¿mundial? ¿qué demonios? parece que tenemos alguien impaciente master detectó enemigo fuera del iglesia parece que está esperando que salgamos a pelear ajá ahí se venía a pelear sí ajá me acuerdo que también el iglesia ¿qué comenta la gente? es mejor que fate sospechoso que Severo y tu amigo son la misma persona a lo que decíamos de que se confundieron ajá pero no no somos la misma persona son personajes diferentes pero mismo actor el plan era que Saber fuera otro personaje otra persona pero no se pudo y grabamos así era Marco ¿no? sí Marco es el sale en el que están buscando el norteño versus cosplay random de Sonic no espérate vamos a vamos a verlo esta 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 ok vamos a empezar el capítulo ¿cómo? ¿un enemigo? otro observan como yo parece que vino a pelear y no se irán estaba asustado bien padre y ya se fue ese maldito solo queda pelear espere aquí afuera se pondrá a pelear ayer y le puse efecto de goza me va el listo vaya al fin decidieron salir llevo aquí rato esperando vaya esperar afuera de la iglesia eso es jugar sucio no seas tonto esto es la guerra es lobio mantarnos veo que a pesar de esta estrategia eres un pecho de cilio se nos quedaron viendo raro esos morros que pasaron pues sí las fases lo repetimos me acuerdo que fue una hora estuvimos una hora para esta escena Ah, porque el señor la quería exactita, ¿no? Sí, es la escena del pelear de Cyberdance en el fe de Spade Knight ¿Estás dándome pistas de tu verdadera identidad? Solo con eso no creo que puedas ubicarme Parece que alguien viene Hora de irme Espera Cyber, ¿estás bien? Sí La mano, la mano La marca Alguien viene, estaré en modo espiritual para que nadie me vea Ok Y podré descansar Ok Grey, ¿qué haces aquí? Sí Sentí el choque de dos energías Como que andas colisionando en el abismo profundo del espacio Todo despeñado Esto sí que es el destino Yo también soy un máster en la guerra del santo El marco Al día siguiente Ok, tienes mucho que explicar Es bastante simple, mi amigo enigmático El Grial nos escogió para participar en esta santa ceremonia del poder Deja de hablar en código irlandés También tienes un serbente Así es Deberías ser capaz de sentirlo Así como yo siento el tuyo que anda cerca también en forma de serbente Yo no sé Sí, me lo sé de memoria Tiene sentido que el Grial me haya elegido Que seas un mago poderoso no tiene nada que ver Todo es el destino El Grial te eligió porque tienes algo que quieres cambiar con su enigmático poder O no mi enigmático, amigo Pues si se basa en eso puede que sí Quiero el poder del Grial para cambiar mi terrible pasado Sí, sí, sí Yo te puedo ayudar con eso Yo solo quiero que esta guerra termine y no se vuelva a repetir Pero no se supone que la guerra es a muerte O somos prácticamente enemigos ¿Tenemos que matarnos? No necesariamente Quiero terminar esto sin generar víctimas Para eso mi plan es solo vencer a los héroes Una vez que desaparecen en más cerca de inútil con un montón Es que tú eres el experto Tú eres el que sabe de esto ya No te preocupes, ellos ya están muertos Una vez derrotados en la guerra Simplemente regresan al trono de héroes De donde son llamados para la guerra Tengo una idea de que estoy leyendo Esta guerra es incompleta como ya deberías saberlo Por lo que no se pudieron matrizar todas las clases No sé realmente cuántas haya Pero por el momento no diremos las clases de nuestros Servants Para tener más cuidado Ok, estoy de acuerdo Mientras menos sepamos de nuestros Servants Aún siendo aliados es más seguro para nosotros Aparte, lo que sí puedo decirte Es que el Servant de ayer que me atacó era clase Lancer Entonces ya serían cuatro Servants confirmados ¿Cuatro? Está el mío, el tuyo, el Lancer de ayer y ¿Cuál otro? Ya vencí a uno Por lo visto era de clase Ryder Y mi plan fue solo vencer al Servant El Master se retiró al ver que no podía hacer nada Entonces podemos usar bien tu plan para ganar Tengo información de situaciones enigmáticas contemporáneas En lugares destinados a ser visitados ¿Qué? ¿Qué? Hay dos lugares que no han tenido aquí No sabía eso, ¿no? Nos separaremos para ver qué encontramos Ok, ok, entiendo Entonces elijo este lugar De acuerdo a mi acueductico, amigo El destino nos llevará a... Ahí faltó lo del mapa, ¿no? No teníamos el mapa Esto es en el flashback del siguiente capítulo Es para subir a mi astolfo a nivel 100 Pero no sé, velado Esta será la búsqueda La búsqueda del destino El capítulo de la... El escenario de la pelea que estábamos diciendo La repetimos como 500 veces Y según yo conté que tardamos una hora grabándola Sí, más o menos Y es la pelea de Saber contra Lancer en FaceTime Cuando se encuentran por los primeros capítulos La gente debe saber cuál Lo puedes buscar en YouTube y te sale No lo voy a poner por copyright No te sé que una parte de mi ropa cambia por completo Ojo porque me había quedado sin pila la cámara La parte de la iluminación, ¿no? Ajá, y luego... O sea, primero grabamos todo lo tuyo Pero se grabó todo lo tuyo y luego... Y luego grabamos lo mío y a medias se acabó la pila Cambió todo a la iluminación Sí, primero grabamos uno y luego el otro ¿No tiene la fecha ahí de cuándo se subió el video? 18 de agosto de 2019, oh Dios Hace más de un año, ¿no? Vamos a empezar el cuarto capítulo Este tiene más historia de fondo Que ahorita contamos después de verlo O durante, a ver qué pasa Estamos en el parque de siempre Se ve algo raro, ¿no? ¿Se veía raro? Ah, no, no, no olvidaré los dios Escenas de... por ahí Esa mochila ya no la tengo ¿Qué le pasa? La regalé La regalé Ah, el pavo real, ¿te acuerdas? Tienen un pavo real suelto por ahí Ah, sí Ok, cero avances Según Greypur Este grande debería ser fácil de detectar ¿Tú sientes algo chico mágico? Chico mágico Parece que aquí hay mucha gente normal Tal vez deberíamos buscar en un lugar menos poblado Ok, vamos a ir a ver unos cuantos lugares Que podrían ser Pero antes ¿Qué tal todo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya sabes El mundo Todo es muy diferente Cuando era de tu época, ¿no? El que no me quedes con un avión Aunque se supone que Cuando son invocados La gente paseando muy tranquilamente Los Airways tienen información de toda la actualidad O sea No es como que algo los vaya a sorprender Pero sí, supongo que es un cambio muy loco para tu época Ahí me equivoqué con eso Pero nadie se dio cuenta Claro El tiempo principal en esta guerra es conseguir el Grial No tengo tiempo para preocuparme por los cambios de época Muy estricto con eso Pero supongo que sí Es muy tentador eso de tener un deseo para cumplir Sí Tuvimos mucha suerte de que tu amigo Greypur Hace un máster Y busque terminar con esto en paz Y lo del Grial Claro que quiero el deseo Quien veré mi historia En algún momento se la contaré, máster Cambiar el pasado Eso normalmente no se podría Pero con el Grial Lo más seguro es que sí Yo también tengo algo que quiero cambiar Mi deseo para el Grial Tú no me lo puedes contar Pero yo te voy a contar el mío Claro, sería un honor escuchar el deseo de mi padre ¿Cuál es? Algo terrible me sucedió hace algunos años Algo que he querido cambiar desde entonces No me ha dejado 2000 por las noches Incluso ahora me estoy lamentando Que el zoo Lo que ocurrió fue Máster, esperes Detecto una energía fuerte Mágica Muy poderosa Un Servant clase Caster Caster? Según Greypur Esos eran los magos O algo así Un Flashbacker Ahí está lo del mapa Déjate explico los tipos de Servants Que pueden ser invocados A ver Está la clase de Saber Es el guerrero que usa la espada como arma principal Es parte del trío de clases caballero Junto con Lancer y Archer Que según es de los más fuertes Eso me alegra escuchar Lancer es el guerrero que usa una lanza como arma También son muy hábiles Diálogos Qué buenos diálogos A ver Eso me alegra escuchar Los Archer son arqueros Su especialidad es el combate a largas distancias No puede haber un Archer con dos espadas No, eso sería antiparadigmático El destino no lo permitiría Bueno, supongo que entonces la clase Archer está realmente hecha de arqueros Luego están los Místicos Casters Estos son Servants Broma Son de energía mágica enorme Pero inútiles en combate físico No muy mi estilo También tenemos a los Místicos Berserk Son físicamente poderosos Muy fuertes Hay que tener cuidado con ellos De sus místicos poderes Eso suena a que estos Berserk Se ponen en modo Berserk Y por último los Raiders Los Berserk, ¿no? Estos utilizan algún tipo de Berserk Según esto no se manifestaron todos los Servants El padre me dijo que la guerra estaba incompleta Y una vez que esta termine Empezará la real Me temo que sí Como el Grial fue desmantelado Y es difícil hacer que se manifieste Esta guerra se basa en una que surgió hace muchos años En Snowfield, Estados Unidos El padre mencionó algo así También esa guerra era imposible Porque se crearon un sistema único La falsa y la verdadera Guerra del Santo Grial La falsa consistió en la guerra incompleta Que cuando terminara Conseguiría energía suficiente Para iniciar la verdadera Con las siete clases correspondientes Entonces estas guerras En los siete países donde se están librando Cada una tiene una guerra falsa Y al final ¿Será la guerra verdadera? Así es Esta vez usan más países para más guerras Para poder hacer que logre manifestarse el Grial exitosamente Porque en los Estados Unidos Parece que no salió tan bien Pero entonces ¿Cómo le vamos a hacer para ganar contra los demás países? Primero hay que ganar esta Aquí traigo un mapa con lugares donde pueden estar los Servants Ya recordé Vamos Seguro que es por aquí Sí Detecto algo que parece que ya no está Ok Voy a tratar de detectarlo Debería tener al menos algo de energía mágica para eso Si es que esta cosa tiene mucha Lo podría detectar Lo tengo Vamos por aquí Ok Aquí ¿Qué dices? ¿Sientes algo? Sí Hay rastros de energía mágica Apareció otra vez Esa sensación Master prepárese El enemigo está cerca Ahí terminó Ahí terminó La Continuada ¿Qué? Nivel de suspenso Y más de un año Que no podemos ver ¿Qué pasa? Ya sí Hay gente que También me hicieron un fanart de la Llorona Bueno El caster es la Llorona Podemos decirlo creo Y Iba El siguiente capítulo Iba a ser de pelea Lo tenía planeado como para pelea Contra un fantasma Y pues Pues no se pudo ya Empezó la pandemia Y ahí quedó Sí Es tu culpa También hay que contar lo de La plaza Pues tú Tú solamente te estacionas En el par En la plaza que está Enfrente del parque Sí Y esta plaza Tiene Como alrededor Muchos de estacionamiento Y tiene uno Estacionamiento Que es como de tres o cuatro pisos Sí Ah, te echado Y No sé por qué no había Tanta gente En el tercer piso Y fuimos ahí a grabar Sí Estaba Estaba chido Para lo del fantasma Ajá Se veía muy bien Pero Cuando ya habíamos terminado Así Estábamos grabando Sí Y entonces Se acerca un guardia Así con su radio Que nos había visto Por las cámaras Entonces nos dice Que no Que no podemos grabar Que porque En ese sentido Tiene razón Porque es Como propiedad privada Sí Pero pues sí Nos dijeron Que no podemos grabar Que nos iban a llevar Con un juez Ah, sí, es cierto Nos amenazamos Y al final Nos hicieron borrar Los videos Y nos dejaron ir Sí Y luego nos fuimos Al parque de grabar Ajá Y ahí es donde Está todo Sí Dio miedo Dio miedo Sí, dio miedo Fue como que Y sentí como que Sí Van a quitar la cámara O algo Que eso es lo que más miedo Me daba Como que me quitaron Sí, es como Y también También ese día No llevé la espada La de esta Si le hubiera llevado Hubiera sido peor Es el póster Que le vamos A enviar a la persona Que nos donó Para nuestro cortometraje Sí, pero también valió Y todavía Le vamos a demandar Y El manga Que ya lo firmé y todo El siguiente capítulo Gente Va a tratar El capítulo 5 Va a tratar de La pelea contra Caster La Llorona Y un poco De un nuevo personaje El cual se va a unir Al grupo de Tanuki Y Grey Poor Un nuevo personaje Extra Es Alguien más Sí Que tal vez seamos Uno de nosotros Dos Con otra peluca ¿En la pandemia O vamos a hacerle cuenta Que no? No, es otro universo Nunca pasó la pandemia Sí Esto Nunca pasó Todo el año Nunca pasó ¿Por qué? Para que no usar Cubrebocas en el video Porque si tendríamos Cubrebocas sería La línea de tiempo De la pandemia Si nos lo quitamos No es la línea De tiempo De la pandemia Pero eso sería Todo Ustedes ¿Qué opinan De la serie? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que nos siga? ¿Qué capítulo les gusta más? ¿Qué escena les gusta? ¿Qué frase? ¿Qué personaje les gusta? ¿Qué serben? Sería interesante Verden Mi idea Dejen preguntas Preguntas que De la serie Y la respondemos La respondemos En el stream De estreno De la continuación Pues gracias Todos por ver la serie Por apoyarla Yo digo que vendamos El póster Así que si Pongan en comentarios Y comprarían Un póster Si el póster Los pongo otra vez Aquí para Si no sé Si no vieron cuál Este póster Que están viendo Entonces eso sería Ahora si todo gente Les dejo las redes sociales De mías De Joaquín En la descripción Las listas de reproducción Y todo Vayan a seguirlo Seguirme Y Suscríbanse Suscríbanse Nos vemos Sal de la cámara Para que no te vean O sea ya nos vamos Nos estamos despidiendo Oh espera No estaba grabando ¿Qué? No estaba grabando No No se estaba grabando No 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 Gracias por ver el video.